Subtitulado por Jnkoil Es que esta cagado de risa, bro Dije que no he tenido los puntos de rueda Buenas Buenas Que le des contra el, dice No, no, no No, no, no No, no, no ¿Quién tiene ese abanico? Calor Yo creí que te estaban violando Se murió el Genji Está bien Si Se murió Casi No madre, Miguel está allá solo Que como que necesito No, man Si te estás a tomar, man Ah, ese perro son igualitos de Toy Story, bro No lo voy a decir Marico Marico, marico, están cartelando el punto, no? Marico Aquí está una muera solita Marico Marico No va a matar a mi solito, obviamente Pero, marico Si no me doy cuenta, no jorra Si no la pueden matar No, 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 no Llegaron todos, que da de llo Por qué se puso el mono en copio mismo Me escape, pendejo Están muertos todos, marico Ay, yo también Auxilo, auxilo, auxilo Heal, heal, heal Guedje aquí, guedje aquí ¿Qué ni healing? No joder Cuidado con el Cassie allá El game ya está súper tocado marico ¿Cómo es? ¡Marico! Se fue, fue Se fue, eh, punto, punto, punto ¡Para que fuera! ¡Para que fuera! ¡Para que pase! ¡Me mamo! ¡Espera a ese muñeco! ¿En qué momento se fue la mierda? Yo creí que la habíamos matado porque andaba con la Mercy pero... Matamos a Mercy pero... ¡Me reyeron! ¡Goth! Esa Mercy de nosotros también anda súper rival ¡Goth! ¿Aquí me está pegando? ¡La muera! ¡Ach! ¡Muera! Y es que no sé, no sé porqué me vi las rueditas que se estaba moviendo y dije qué pedo si están todos aquí Jue madre le cayeron al... ¡Nacho! ¿Qué duro pegaste y me le puso un hígado de mierda? ¡Esto vaquero se vio! Se retó de ir volando pero se fue mal Tu masquero de mierda ese Ya respondió meme todavía no No ¿Estás jugando ese no? No Nos dieron colateral a la a la Mercia de Niro Que rico Colateral No, no paro del punto Buena de mierda, estás muerto La verga ¿Por qué estoy solo? En mi equipo Estás muerto El mono El mono carverga Hey Miguel, vos sos de Merida va Efectivamente Donde pisan burras Efectivamente Ahí si la pisan Pero yo no soy de ahí Jajajajaja Udri de la muera eh Este huele co No 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 los dos van a poder acceder puede ser que sí si me lo decís así de golpeado puede ser que sí sepa nada, dale, sí, vale oh, tu madre ay, no morí con quién? con Karola ese sí, no sé quién ese no tampoco, pero... la muerte está tocadísimo si, no, no a ver si no quiere jugar uy, el mono se está tocado que me parece ese N si tu madre y tu día no estaba ya con con la Tania vos no el día no estaba ya con la Tania escucho un bebé ese es el bebé, el hijo de Yoka le dieron a la Moira uy, pues qué madre Genji, Genji, quiere subir por aquí me caigo a la gran puta me caigo a la gran puta me caigo a la gran puta, diga, esto es lo último me gran pendejo, ahora qué qué le está haciendo así, pues por aquí no voy a multiar tiro, 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 buena, buena, buena una tu madre tu madre creo que vas a morir un mierda bueno, es que no multie ajá, madre, un maestro un maestro con el que jugaba abajo igual quiere jugar, pero de qué te ha valido que sí no no me mete cabrón ahí no, ahí no, ahí no, ahí no que hizo casi, tipo que tiró al loti para el pinto cuño ah, está una bala la Moira me amare, se me arquee el mare voy a tirar el bob, ya vale verga de todas maneras quedan dos minutos todavía que es un pendejo no me lo voy a guardar ahí en dos minutos lo vuelvo a recargar la vuelta es enfrente de ese vistele, casi te lo tiraba la eco, la eco, la eco la eco, cúbreme voy a, voy a, voy a, ya ya, moqué a los cariños bueno si, moque si, moque si, moque no lo pegué, ni lo hice no lo puedo hacer como que me destruye el KG el KG el KG se te ha tocado, bro ahí, dale pa allá, mono, cabrón ffff y si no vamos, estoy controlo el Neko estoy controlo el Neko y si no vamos para este grupo mira, ya la vamos a meter ya, mano díselo, díselo nos vamos a ir para este grupo, ahorita si, verdad tengo un rechazo de 20 me dieron un trofeo uuuh, madre ffff Samu cuidado que la juego en la diva el pobre Samu ni me escucha de lo que están ganando estos majes digo que hasta se quito los bifos, no? ahí anda partiendo esos andes yo estoy concentrado matando te voy a ir para otro grupo para meter al otro maje que va a jugar con nosotros ah, tenía racha de 15 ah, me revivieron si, si para que me la probar esa mercie de nosotros está jugando demasiado bien malico si, 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 si pero te guato yo como la H se mueve menos que un tronco mueve menos que el Gerardo me cuesta más la H es la casi ya no el casi ya no enamorado no me dio chance de tirar la rueda de esta el casi ya no enamorado ay, me revivieron bueno, me iban a revivir ese niño que grita bro, menos mal grote lo tengo muteado y lo escucho por ahí y eso es gracias a Mr. Echo perdón mierda en estos healing no me estaba haciendo p tengo que estar gastando 50 dolares en pañales toda la semana mierda puta jajajajajajajaja viva en una casa en la en la colina allá en Perú y el otro es huepucha que viva en una casa en el árbol huepucha al menos de los caritos ya pito mira la guacha chico madre que dice 10 mil de daño pito me tienes que mamar el pipi yo te dije en modo serio mire 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 37-3 miguel la partida es la de tu vida ni hecha de 30 huevon 37-3 26-7 no lo ocurre de partida la verdad vamos para allá entonces porque si, bueno vamos para el otro grupo no la duda no la duda